bueno gente bueno antes de que empiece el vídeo daros las gracias a todos los que participado en él haciendo vuestras preguntas el vídeo se va a componer de tres partes una en el cual va a salir primero mi análisis sobre la rom segundo todas las preguntas que vosotros me habéis hecho y tercero la instalación así que os dejaré en la caja de descripción un índice para que podáis pulsar y vayáis directamente a cada apartado para no tener que comeros apartados que nos molan así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y ya me decís en los comentarios que os ha parecido y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima bueno chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy market g en este vídeo os traigo el preguntas y respuestas de la rom xiaomi eu en su versión estable y su análisis junto con todas las preguntas que habéis hecho en telegram aunque no hayamos llegado a las 30 bueno no quería tampoco que llegase a ser un vídeo tan tan largo porque sé que luego bueno pues bastante molesto no tener que estar mirando un vídeo bastante largo así que bueno como habrá seguido en el título de este vídeo y la guía que dejaré en la caja de descripción donde vais a encontrar todos los requisitos y el material para poder instalarla os voy a dejar bueno pues como os digo esa guía donde vais a encontrar los requisitos que son tener el volador abierto tener un TWRP CUSON instalado vale ya que desde la aplicación de actualizador que trae la aplicación no vale porque da error cuando lo flasheamos y la descarga de los archivos necesarios que es bueno pues os digo vais a encontrar la guía o hay un apartado que se llama archivos necesarios y vais a encontrar tanto para el min ABT como para el resto de dispositivos yo la que voy a analizar es la del 17 del 6 del 2020 primero os voy a dar mi opinión y luego vamos a hacer la instalación y luego ya el preguntas y respuestas o bueno no sé más o menos en el orden que lo voy a hacer seguramente sea en mi opinión vuestras preguntas y luego la instalación para que veáis si os interesa o no bien mi bueno pequeño análisis sobre la ROM voy a poner un momentito aquí en pantalla para que no se para que no se quite constantemente el tema de de la pantalla se apague vale una vez hecho esto os voy a decir lo bueno que trae la ROM lo bueno a mi parecer que sí que es cierto que bueno se ha salido de la beta a la estable hay un paso bueno un poquito grande por ejemplo en sí lo que más he notado es la batería respecto a la beta que probé hace muy poco en el canal y sí que es verdad que me ha dado un plus extra de horas no voy a decir que me han dado cinco horas más pero sí que es verdad que hay un bueno hay menos agobio a la hora de utilizar la ROM parece que no baja tan rápidamente la batería hay menos lag en las animaciones como por ejemplo los gestos a la hora de hacer el swipe y sacar la multitarea y bueno hay menos lag entre las transiciones de los menú cuando entramos y salimos de los menú se ve que hay muchísimo menos menos ralentización en ese sentido vale entonces es una ROM que bueno de momento si venías de la beta y has probado la estable lo vas a notar como lo he notado yo así que bueno voy a empezar por la parte mala que hay bastantes cositas lo malo vale como siempre digo no todo es perfecto en la ROM sigue habiendo un poquito de lag en las animaciones no es tan agresivo no es bueno en la beta ya visteis que agobiaba un poco el tema de cuando se les de un menú u otro o hacías el swipe para sacar la multitarea pero sí que se da que hay un poquito más no es una versión como por ejemplo mi 11 totalmente pulida que va súper ligera y demás el apartado de temas vale de los temas que está aquí cuando tú por ejemplo quieres descargar una fuente o algo da un error vale no entiendo el por qué pero hay un error a la hora de cambiar las fuentes y a la hora de descargar también por ejemplo animaciones para el always on display creo que para llegar allí creo que la pantalla fuente del sistema encuentra más y aquí cuando por ejemplo quiere descargar una fuente por ejemplo voy a poner la de MIUI 12 que se llama MI LAN cuando le doy y le doy a descargar sale un error que no te deja instalarla entonces siempre aparece en casi todos las cositas que vamos a instalar como por ejemplo el always on display no es wallpaper etcétera siempre sale el mismo error hay algunas fuentes que sí que deja como por ejemplo las que vienen predeterminadas cuando no buscas nada no sé si me va a dejar por mentiros ahora pero cuando la descargas no suele salir en lo del servidor y si te deja ponerla en este caso bueno tampoco he visto que tampoco pero sí que hay algunas que de toda la lista que estáis viendo aquí abajo pues si te deja y otras no entonces una cosa que ahí por ejemplo me raya porque me gusta cambiar de fuente bien después el modo lectura si bajamos la ventana yo es que tengo esto cambiado tenemos un modo que no sé si está por aquí o está oculto modo lectura la pantalla ahora mismo no se aprecia mucho pero se pone con un color naranja que es para que no te duela tanto la vista a la hora de leer pues ciertos artículos y demás por la noche entonces esto se activa solo no es que tú veas que se activa solo el togles sino que directamente sin activarlo aparece ese efecto en el navegador es una cosa que me raya bastante lo he notado en el google play y en el navegador que viene de fábrica estás navegando te metes en cualquier página y de buenas a primeras se pone la pantalla color naranja no es un naranja agresivo pero sí que es verdad que se nota y tienes que activar y desactivar ese modo para salir de él no sé es una cosa que he visto que bueno que también está ahí y que a mí por ejemplo pues me molesta bastante después por ejemplo te saca del google play cuando estás instalando una aplicación a mitad de la instalación te saca completamente imaginaros voy a hacer una simulación yo por ejemplo me meto en las aplicaciones voy a instalar no sé por ejemplo este editor y cuando le de instalar directamente lo que pasa es que me expulsa y cuando vuelvo no se está descargando sino se ha cancelado vale son cosas que bueno que eso por ejemplo principalmente a la hora de instalar aplicaciones si vas a descargar las tuyas pues es un inconveniente bastante grande les voy por ejemplo otra cosa que he notado es que cuando quieres poner un wallpaper se sale del menú vale y sale un forzar cierre por así decirlo entonces tampoco te deja te puedes descargar la aplicación de google que se llama fondos de pantalla en el cual puedes cambiar pues cualquier fondo vale le das lo pones establecer le das a ambas lo cambias pero cuando reinicias el dispositivo se cambia y vuelve al que habéis visto antes de marte entonces bueno es una cosa que bueno que si queréis cambiar el wallpaper que sepáis que también pasa eso después por ejemplo al iniciar la ROM ya sabéis que cada vez que iniciamos tenemos una especie de pantalla bienvenida pues el gesto de ir al home tampoco funcionaba tienes que reiniciar y volver a la pantalla normal están tus aplicaciones y ya funcionaba esto ya había visto que también pasó la beta entonces pues veo que no la han corregido y es una cosa que a mí por ejemplo pues obviamente me molesta bien voy a ir ahora a la sección de preguntas que habéis hecho que ya os digo no hemos llegado a 30 hemos llegado a 22 pero bueno irán apareciendo en pantalla las preguntas que habéis estado haciendo y listo bien vamos a empezar por la primera voy a darle hacia arriba bien eugenio campos nos dice hola márquez soy eugenio de méxico la ROM tiene sus animaciones fluidas o siguen un poco laggeadas la verdad es que siguen bastante laggeadas no como la beta como he dicho sino hay un cierto pequeño lag que es bastante molesto pero bueno entre comillas es más usable que la beta pero bueno yo a mi parecer no la veo una ROM definitiva para que la tengas instalada y salgas pues bueno en tu día a día con el gps y demás porque hay ciertas trabas a la hora de salir de un menú y otro y la verdad es que choca bastante bien seguimos con la siguiente pregunta dice roberto estrada hola márquez soy roberto de guadalajara jalisco méxico donde se hace el verdadero tequila actualmente me encuentro en la ROM beta de MIUI 12 para el MI 9T vale la pena cambiarme a la estable a ver merece muchísimo la pena yo por ejemplo salir de la beta muy descontento porque iba muy mal entre comillas y sí que se nota algo vas a notar pero que sepas que de momento el tema de los wallpapers el tema de instalar una fuente nueva hay cierto problema o cuando quieres por ejemplo descargar una de tus aplicaciones puede que te saque a la pantalla y luego si lo vuelvas a intentar te deje pero que sepas que está ahí seguramente saquen otra actualización y lo arreglen pero de momento está la cosa así bien jorge piti nos dice hola márquez soy jorge de panamá es tan fiable actualizar a la primera versión estable de la ROM o debería esperarme a que tenga un poco más de tiempo y esté más pulida en mi caso ya os digo está probando esta que es la estable y bueno no no diría al 100% que es una de las que yo estaría para mi día a día yo me esperaría que saliese la oficial y a raíz de ahí pues que cogiendo esa base pudieran hacer cositas esta tiene la base china no sé el proceso de actualización que tiene no sé si es a cada semana cada mes y demás pero la verdad es que de momento yo no recomendaría instalarla pero bueno dejaré su instalación porque sé que algunos sois como yo no un culo inquieto vais a querer ponerlo bien jose antonio junc no dice hola márquez soy jose antonio venezuela esta ron será más rápida que mi 11 y podría durar más la batería usándola actualmente no cuando salga la versión final seguramente sí vale porque esto lleva un proceso la gente pues va testeando la iba diciendo yo pues mira falta esto yo le metería menos animaciones aquí yo más aquí o falta esto entonces se irá puliendo llegará seguramente a superar a mi 11 pero de momento ya os digo que no como mi 11 ahora mismo no está mi 12 pero vamos ni de lejos bien nos dice otra pregunta hola márquez mi nombre es gerson de perú me gustaría saber si esta versión el vídeo se minimiza en miniatura solo yendo al home con gestos en youtube pues vamos a probar si está youtube si no la descargamos que creo que no viene vamos a descargarla vamos a permitir bueno es que confundo un poco el icono vamos a descargar youtube youtube vamos a poner cualquier vídeo voy a poner voy a bajar el volumen para que no suene bastante fuerte vamos a esperar que se instale de momento se ha instalado bien no veo ningún tipo de error abrimos bien le damos aquí buscamos por ejemplo márquez g si le damos y salimos sale completamente de la aplicación de igual que esté ahora mismo en anuncios vale valga remunstancia me salen anuncios a mí mismo vamos a esperar por si es el tema de la publicidad salimos y no no se minimiza seguramente tendrás que instalar el youtube advance para que puedas tener esta opción o ser youtube premium y tener esta opción también bien otra pregunta nos dicen hola márquez mi nombre es sergio y soy de nicaragua y me gustaría saber si hay diferencia entre la beta de mi ron mi ron yo la probé la subí al canal la verdad es que va bastante bien tiene muchísimas opciones esta es estable no te vas a encontrar con tantas cosas como mi ron porque mi ron tenía absolutamente todo el problema de mi ron es que tenía todos los ajustes en inglés aquí lo vas a encontrar totalmente en español pero que sepas que el tema de las animaciones alguna cosita puntual como el tema de las aplicaciones que te expulsa para atrás y tienes que volver a instalarla está ahí presente entonces yo de momento así a bote pronto no te diría ni mi ron ni esta estable ni la beta de xiaomi eu yo me esperaría porque también tengo que probar las rebos MIUI 12 que me han dicho que va muy bien pero hasta que no la pruebe no puedo decirte nada así que yo mi recomendación es que te quedes en una OSP o una MIUI 11 y esperes un poco a que yo por ejemplo pruebe las rebos os diré si va muy bien si no y tal pero mi recomendación es que esperéis que no corré prisa ahora mismo porque ahora mismo hay bastantes errores bien otra pregunta me dice hola mar que mi nombre es osber soy de colombia antes de nada felicitaciones por el nuevo integrante de la familia que en este caso son dos lo dije por instagram así que muchas gracias dice la batería mejoró en esta versión porque en la beta de MIUI 12 me da solo 5 o 6 horas de pantalla mientras que MIUI daba 8 o 9 saludos crack bien yo creo que he llegado a 7 y rezándole a la virgen maría yo creo que no me ha dado esas 8 o 9 horas que cuando sacas el terminal por primera de la caja tiene MIUI 11 está totalmente pulida no llega ni usando juegos ni sin usarlos no da tantas horas así que mi recomendación es que sigas en MIUI 11 hasta que la cosa mejore y pueda llegar a esos rendimientos que seguramente llegará bien otra pregunta dice hola mar que es mi nombre es miguel de colombia me gustaría saber si has probado la ROM usando alguna SIM actualmente me está fallando en un Redmi Note 7 gracias y saludo si yo siempre cabe con la prueba aunque aquí no aparezca solo quitar la tarjeta que aquí no me voy a cargar el slot de tanto quitar y poner pero si lo he probado no tiene ningún problema he estado llamando por teléfono me han llevado incluso datos y demás y no he tenido absolutamente ningún problema yo con el Redmi Note 7 soy un vídeo que tuve muchísimos problemas no sé si será tu caso pero la verdad es que yo por la experiencia que tuve del Redmi Note 7 no sabría decirte si te ha tocado el mismo terminal que a mí con mismos fallos y demás pero bueno es una cosa que tienes ahí que valorar un poco también porque si ves mi vídeo salgo muy descontento de este terminal y no sé cómo estará adaptada esa ROM a este terminal así que bueno pero bueno seguramente si tiene un buen feedback pues la gente dejará oye me falla esto falla lo otro y terminarán corrigiéndolo bien otra pregunta dice hola soy Alejandro de Paraguay podrías explicar bien y detalladamente si hay algún problema en tener los datos encriptados teniendo la ROM la EU se me dan instalada la del 11 del 6 ya actualizado así sin problema y sigue encriptado para mí es mejor que mis datos estén a salvo pero a fondo no sé si hay algún problema con este tipo ven yo siempre lo he tenido desencriptado no he tenido nunca ningún problema a la hora de tenerlo encriptado y desencriptado es una cosa que a la hora de instalar una ROM siempre he instalado el diseño forcer encryption lo he desencriptado y listo porque si no no me quema instalar las custom ROM si tú no vas a salir de ahí vas a quedarte en la EU pues no hace falta que lo desencriptes no sé hasta qué potencia de riesgo tiene el tenerlo pues bueno sin candado por así decirlo que con candado pero yo nunca he tenido ningún problema llevo utilizando el Redmi Note 5, el Redmi Note 3, los Samsung y demás y nunca he tenido ningún tipo de problema siempre voy a lo seguro no pruebo cosas raras ni instalo aplicaciones raras ni nada pero yo os digo que en ningún caso he tenido ningún problema así que mi recomendación es que si lo tienes encriptado déjalo así si no te interfiere en nada pero que sepas que si tienes que cambiar de ROM de una MIUI a una OSP algunas te van a pedir que hagas un format data para que se desencripten y luego pongas el diseño forcer encryption es una cosa que te dejo ahí a tu valoras que haces bien, otra pregunta que se pone a Smart que mi nombre es Germán y soy de Guatemala y tenía una duda respecto a la ROM MIUI 12 EU esto respecto al rendimiento energético en los videojuegos y aparte no sé si se calienta la parte superior derecha a la hora de jugar con el mismo espero puedas testear esto, yo he estado jugando a juegos, he estado jugando al COD Mobile y al Player son juegos que exigen bastante rendimiento, sí que es verdad que se ha calentado, no te voy a decir que es una tostadora pero sí que es verdad que se ha notado un poco, más o menos a un equilibrio de cuando por ejemplo ponías un teléfono a cargar y lo usabas mucho no llega a quemar en la mano pero sí que es verdad que tú notas que está bastante caliente hay veces que he tenido que quitar incluso la funda porque digo, claro, a más cosas tenga el terminal pues obviamente más se va a calentar la batería durará menos, etcétera no suelo jugar mucho, no creo que haya llegado nunca a jugar más de una hora a un juego pero sí que es verdad que, bueno, bajándolo en los gráficos tira menos de procesador y se calenta menos ahí ya también tienes que valorar un poco jugar con gráficos, batería, rendimiento y la vida útil de ella bien, otra, pues dice, Buena Marquez, mi nombre es David, soy de Ecuador, un saludo me gustaría saber por qué en alguna ROM de la beta de Mi Mi 12 varía a desactivar la optimización de Mi Mi 12 las opciones de desarrollo, pero las siguientes betas o ROM la quitaron, ¿en qué influye? pues yo subí unos tips de batería en el cual si tú lo tenías activado duraba mucho menos la batería pero también tenía el inconveniente de que si tú lo desactivabas, si tenías por ejemplo un teme se quitaba todos los iconos, incluso los contactos, se quitaban los nombres y demás no sé realmente en qué influye, sé que desactivando la opción me ha durado más la batería, no te voy a decir 10 horas pero sí que es verdad que había un plus ahí de quitarme un poco de lag y tener un poquito más de batería pero bueno, es una cosa que no siempre hago, no es una cosa que yo diga, instalo la ROM, voy a la opción y la quito si está, está y si no, pues la quito, depende de la batería como me dure, ¿no? en ese sentido yo he probado ROM que tiene incluso su kernel modificado y no me ha hecho falta quitar esa opción cuando ha estado para poder quitarla y hay veces que no me ha durado nada, me he puesto como un loco a quitar de todos y sí que es verdad que he notado un plus pero claro, ya tienes que jugar un plus de si es por quitar esa opción, porque el brillo lo he bajado un poco porque he quitado la sincronización automática, la precisión del GPS, pero bueno, ya os digo no es 100% fiable, pero sí que es verdad que a mí por ejemplo me ha ido mejor con el tema de las animaciones y un poco de plus a la batería, pero no simplemente influye a esa opción, sino muchísimas otras que desactiven bien, dice, hola Marquez, soy melones y soy de España, lo que más me interesa de la ROM es saber si va plenamente fluida pues la verdad que no, o sea, por lo menos esta versión, seguramente vaya fluida cuando salga la oficial global cogerá la base de ahí, irá metiendo cositas y irá súper pulida, pero de momento yo no te recomiendo instalar esta versión para nada bien, otra pregunta, dice hola Marquez, me gustaría que también se pudiera ver la alarma en la pantalla de bloqueo si hay algún tema que lo haga, porque en esta ROM los temas están todos en chino si se puede hacer desde la ROM, no lo sabemos, gracias yo nunca he visto que haya ningún tipo de widget que se ponga, por lo menos por defecto, instalando un tema en la pantalla no sé instalar muchos temas, después por ejemplo tienes el inconveniente que aquí dentro cuando instalas cualquier tema da forzado error y no te deja instalarlo, incluso si te dejase algunos, que ya os digo, tiene que ser muy raro al reiniciar se te cambia el tema y se te pone el tema original, entonces de poco te va a valer seguramente cuando esté ya la versión totalmente pulida, hay algún tema que sí te lo ponga en la pantalla pero no te podría asegurar el nombre porque ya digo, me tiene que gustar mucho un tema y unos iconos para ponerlo y especialmente no voy buscando que salga la alarma en la pantalla de bloqueo así que no sabré decirte, seguramente si pones widget alarma saldrán dos millones de aplicaciones en la cual puedes poner pues eso, un widget en la pantalla de bloqueo para tenerlo siempre ahí a mano bien, otra pregunta, nos dice hola Marquez, soy de México, saludos bueno, mi duda va sobre la funcionalidad de MIUI, como ya se sabe MIUI 12 se basó más en las animaciones agradables al usuario pero yo siento que funcionalmente a comparación de MIUI 11 no es una locura ¿crees que valga demasiado el cambio quitando el lado de las animaciones y los detallitos como los Super Wallpaper? que ni siquiera es bien habilitado, gracias y sigue así, crack pues sinceramente, si tuvieras un terminal muy 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 tope, o sea y un ROM muy muy optimizado MIUI 12 es una gozada yo veo mucho parecido a IOS, yo en mi día a día utilizo IOS se notan muchas cositas, incluso la barrita esta que está aquí abajo que es un cantazo el tema de las animaciones se nota muchísimo pero sí que es verdad que yo no te recomendaría de momento MIUI 12 no hay un cambio brutal, no es, no vas a pasar de MIUI 5 a MIUI 12 ¿vale? bueno, sí, hay unas animaciones pero que se pueden conseguir perfectamente pues desde Custom ROM a USP o MIUI 11 Custom desde hace bastante de tiempo ¿vale? esto es porque han puesto 2-3 animaciones, quedan muy bien, quedan muy bonitas pero lastran muchísimo el sistema si tú te descargas una USP antes de que hubiese venido MIUI 12 ya sabes que hay muchísimas ROM que puedes personalizar cualquier tipo de animación al entrar y salir, al borrar entonces a mi parecer no merece muchísimo la pena que sí, que si el teléfono lo soporta, ha estado bien optimizado o sí, sí merece la pena pero ya os digo que de momento a mi parecer no dice hola Marquez, soy de España me gustaría saber si con esta versión de MIUI ya corrige la velocidad máxima del Wi-Fi con 5G que actualmente con MIUI 11 no pasaba de 433 MB en el MI 9T bien, esto influirá muchísimo también os digo en el tema del Wi-Fi que tú tengas lo que tengas contratado, etc. yo si quieres te puedo hacer un test de velocidad para que tú veas conectado a una red de 5G que es lo que me da a mí, ¿vale? yo creo que tengo, creo que son 150 MB si no me equivoco de subida y de bajada pero estás viendo que, bueno, esto es muy relativo porque ahora mismo no es 100% fiable se quedan 120, se baja 109, esto va, bueno, como va al router también como le dé la gana entonces en este caso yo nunca he llegado a superar ni aquí ni en mi casa que si tenía 300 MB los 300, creo que se quedaba en 210, 215 entonces no sé exactamente si llega o no a superar la velocidad que tú me dices no sé si es problema de mi MI12 no sé si es problema de mi router, de mi Wi-Fi esto va por tema de compañía lo lejos que tengas el router, etc. que yo lo tengo al lado pero la verdad es que, bueno tampoco es que necesite yo 6 millones de MB para poder abrir un WhatsApp entonces a mí en ese sentido no me afecta mucho a la hora de descargar, descargo como un cohete aunque me descargue a 5 o 10 MB va bastante ligero te estoy hablando de, por ejemplo, vídeos que pesan 3 o 4 GB así que no he tenido problemas pero tú has visto el test yo tengo 150, se ha quedado en 90 y algo creo que ha salido entonces, bueno yo creo que no tiene que haber mucha diferencia si estás en MIUI 11 o MIUI 12 sé esto yo creo que intervino a ser el router tu compañía, la instancia si tienes puertas o tabiques en medio del router, etc. bien siguiente pregunta dice, hola Marques soy de Cuba saludos esto nos lo pregunta Alberto Carlos me gustaría saber si tu opinión sobre cuál de todas las ROM que haya probado para ti cuál es la mejor y por qué de momento yo me quedaría con la Kiché es una ROM bastante básica entre comillas una ROM ABSP que funciona la huella como un cohete la batería dura muchísimo ya os digo tiene la personalización justa y necesaria para poder tirar el día a día y no ha tenido ningún tipo de error, ni cuelgue, ni nada también os recomendaría por ejemplo la Evolution X la Havoc la Reboss AOSP pero si tuviera que quedarme con una sí o sí AOSP sería Kiché ahora mismo con MIUI no sabría decirte ninguna te diría a lo mejor una Xiaomi MIUI 11 o incluso Buenas Reboss pero quitaron el soporte MIUI 11 así que mi recomendación es la Kiché de momento cuando salga ya la versión estable MIUI ya te dirá otra cosa pero de momento la Kiché que la tenéis en el canal bien Carlos Cordobar nos pregunta hola Marques soy de Medellín, Colombia y me gustaría saber si es recomendable pasar de la beta a la estable o la estable sigue siendo más recortada en varios aspectos bien pues el problema es que si te metes en los fondos de pantalla por ejemplo hay algunos fondos de animaciones que se mueven pero no viene el de la luna ni viene nada o sea ni el de Marte es una versión recortada después por ejemplo el tema de las animaciones como he dicho el tema de no poder poner un wallpaper normal ya no te digo ni animado entonces hay ciertas cosas el tema de la cámara sí que es verdad que bueno viene completa si te metes en el apartado puedes cambiar las opciones y demás todo lo que venía en otras versiones que también analicé pero de momento ya os digo es una ROM que yo la cogería con pinzas simplemente para ver cómo sería mi mano sacar mi propia conclusión y listo pero no es una ROM que yo dejaría totalmente para el día a día así que yo te recomiendo pues si te quieres quedar en la beta pues bueno a mí la beta no me gustó absolutamente nada me gustó menos incluso que la estable pero te recomendaría salir de esta y probar por ejemplo la Rebos MIUI 12 que dicen que va muy bien que ya traeré un vídeo más adelante cuando la pruebe bien dice hola Marques soy José de España me gustaría saber si es posible cambiar la región fácilmente con la ROM pues no encuentro el apartado los ajustes adicionales del Mi Mix 2 bien la SEU muy rara vez si te metes en los ajustes te metes en ajustes adicionales que estará aquí aquí al principio las primeras versiones te dejaba cambiar de región como está basada en la ROM China no te deja simplemente es la China aunque venga en español pero no te deja cambiarla no entiendo el por qué seguramente cuando salga la Global si te deje cambiar pues es lo típico de Andorra salga España salga India salga China etcétera pero de momento no se puede cambiar yo probé incluso un fix que se podía hacer por TWRP por si me dejaba cambiarlo pero tampoco sin éxito lo hice por TWRP pensaba que flasheando ese zip me dejaba sacar la opción pero no está totalmente oculta y no te deja cambiar la región bien otra pregunta dice Camilo Ortiz bueno Marques me llamo Camilo soy de Colombia y me gustaría saber tu opinión en cuanto a rendimiento de la batería de las diferentes versiones que han salido de la Beta 12 y con cuál ROM te quedarías gracias por el canal de la EU sinceramente yo diría que ninguna sí que es verdad que en esta la batería va mejor que en las Betas pero claro si la Beta las animaciones me van mal y me deja instalar temas y aplicaciones pero ahora me instalo la estable y no me deja instalar aplicaciones y se sale sigue teniendo lag pero la batería me dura más entonces es como si yo dijera tengo aquí la Beta tengo aquí la estable hago una mezcla y saco lo mejor es que cada una tiene algo entonces no sabría decirte la verdad puedes probar la estable cuando termine este vídeo y tú ya sacas tus conclusiones pero la verdad es que no te recomendaría ninguna que probases la Rebus MIUI 12 que la instalación viene siendo a ser lo mismo pero yo de momento no tocaría MIUI 12 de momento bien otra pregunta dice hola Marques mi nombre es Macain si soy de Colombia me gustaría saber si la versión estable es compatible con las modificaciones de miglog.com y si puedes hablar sobre esta modulación que ofrece Xiaomi EU bien yo he estado mirando la página porque no la conocía o sea yo no soy de añadir cositas si me he metido en la página hay como por ejemplo unos mod que en vez de tener el reloj en la parte izquierda te lo pone en la parte central si funciona obviamente es MIUI te instalas el TWRP que lo deberías de tener instalas el mod lo flasheas y listo vale porque esto siempre se basa en la ROM de MIUI que tengas y en este caso estamos en la 12 y es compatible no los he probado todos pero por ejemplo el reloj si funciona o sea lo he tenido lo he quitado porque me gusta el reloj a la izquierda pero funciona si funciona así que bueno cuestión de ir toqueteando siempre que tengas un backup puedes poner que no te gusta vuelves hacia atrás y listo no pasa nada bien seguimos con la pregunta me dice hola Marquez me llamo Guillermo y soy de México me gustaría saber si la ROM arregla el problema de los gestos en la barra de notificaciones lo que pasa es que cada vez que deslizo el dedo hacia abajo en la pantalla principal se baja la barra de notificaciones y es muy molesto porque prácticamente me deja inutilizable los widgets ya estoy buscando si era alguna opción pero no encontraba nada de eso te comento cuando tú bajabas de derecha a izquierda vale voy a quitar esto cuando tú bajabas de derecha a izquierda aquí sería el control center yo lo he cambiado para que no aparezca en el lado derecho tampoco en medio sino más apartado en el lado izquierdo no sé si es esto lo que buscas yo siempre he bajado y siempre me ha aparecido desde en medio la opción vale entonces más allá de que he profesado mejor una beta y que no esté bien pulida puede que te dé algún error pero ya te digo dale paciencia a esta ROM que ha salido hace muy poco aunque yo suba muchísimos vídeos pero dale paciencia porque seguramente se le están yendo cosas de las manos porque hay tantas cosas a cambiar que es imposible tenerlo todo controlado pero yo sí que es verdad que una cosa que te recomiendo es que si vas por ejemplo a pantalla te vas a pantalla completa aquí abajo a ver si marca que esto es otra cosa que me tiene siempre musca le das a barra de estado si va algún año de estos hay una opción que se llama control del interruptor del lado central si le das aquí ahora sí sale el control center y si le das aquí ahora ya no aparece no es que lo desactives sino que lo cambias de lado es una cosa que bueno a lo mejor te puede venir bien no sé si es eso lo que está preguntando si no déjamelo en los comentarios y buscaríamos una solución bien luego me dejan una fotografía en el cual pues sale un teclado y me pone hola Márquez te saluda Juan Pérez de Ecuador tengo dos preguntas la de Westale viene tan actualizada como la beta a ver viene actualizada en el sentido de que hay animaciones que vienen más pulidas pero por ejemplo el tema del wallpaper no funciona las animaciones siguen yendo un poquito con lag no te gestará ningún teme los gestos seguíamos con el mismo problema del principio entonces pues a mi parecer si hay algún que otro cambio pero tampoco hay nada del otro mundo entonces pues bueno dice me refiero a esas pequeñas cositas como la distancia en la barra de navegación y el teclado y así muchos detalles como las animaciones y las pestañas de Google si van fluidas mi otra pregunta es sobre los módulos de Magix me gustaría ver un vídeo sobre su instalación y probando unos módulos escuchando que se puede poner el sonido estéreo yo creo que probé un módulo me parece a mi si no me equivoco para mi UI 11 en el cual intenté sacar el sonido estéreo pero la verdad que no iba igual como por ejemplo el Redmi Note 5 el problema que yo le veo a este terminal entre comillas es que algunas cosas funcionan en una ROM y en otras no por ejemplo el tema de lo que me he preguntado un montón de veces aumentar los hercios de la pantalla hay algunas ROM que si lo permites algunas OSP otras MIUI no y así pero como hay tantas versiones de OSP y tantas versiones de MIUI y con tantos kernels es diferente algunas veces esos nodes pues interfieren con algo por ejemplo el kernel entonces tienes que estar instalando haciendo un backup etcétera y entonces es muy raro yo te digo que es muy muy raro en ese sentido el tema que me estás preguntando del teclado yo no he cambiado es el teclado que viene de fábrica entonces a mí el espacio que me deja es pues según la foto que me estás dejando como la segunda que sale abajo como la de mi ROM beta si tú quieres tener un poco más de espacio aquí te recomiendo que cambies el teclado de Google y pongas el Switch Key porque al cambiar el tamaño puedes esta franja que está aquí subirla y dejar más espacio abajo a mí me agobia mucho tener tan poco espacio porque vengo de un iPhone y tiene esta barra un poquito más ancha pero a la hora de escribir se me hace incómodo siempre termino instalando el Switch Key subiendo un poquito el teclado ya se me ha adaptado un poco mejor así que bueno y la pestaña de Google no sé si te refieres al widget que viene por defecto que creo que ni me venía o sea la ROM venía tal cual así no sé si es que aquí estaba por aquí pero yo creo que ni lo he quitado o sea que directamente venía aquí así que es verdad que la beta era bastante lentota pero bueno ya os digo y después por ejemplo aquí no me salía el FEC bueno si me sale miento pero por ejemplo vamos a probar este permitir siempre hay cosas muy raras una va la que hay yo y sabéis que se puede cambiar esto si le pulsamos aquí a ver si puedo cambiar pulsamos aquí vamos a aquí vamos a más creo que era en pantalla de inicio clack no clasic no estaba por aquí creo o por lo menos en las 1317 aquí vale barra de búsqueda ponemos la de google y salimos de aquí bueno espérate porque esto va como le da la gana vale pero es que ya os digo que yo esta función es para mi a mi parecer yo voy buscando la experiencia más fluida posible muchas veces activo hasta incluso las animaciones pero me raya tanto el tema de cuando tienes que entrar en un sitio y hay un scroll bastante lento entonces empiezo a quitar muchísimas cosas porque si no me raya muchísimo y dije mira pues quito muchísimas cosas quito el nfc que a lo mejor lo utilizo de normal en mi día a día quito la precisión del gps quito la sincronización automática quito este apartado de aquí que lastra un poco también quito la barra de google entonces yo empiezo a quitar un montón de cosas aquí porque si no se traba mucho y es muy raro entonces de momento entre que esta ROM no va del todo fluida y no sé y hay animaciones que me raya a mi yo hago mucho este gesto vale para ir de una aplicación a otra y va muy lentito entonces ya os digo no os recomiendo para nada instalar de momento MIUI 12 por lo menos la min-run que os enseñé y tampoco ni la beta ni la estable ahora mismo de la Xiaomi EU ojalá mañana salga la actualización y lo corrijan todo y te diré oye pues sí instala la porque ahora va fetén fetén pero de momento ya os digo que nada que yo me esperaría un poco tenéis ROM en mi canal para aburrir no te corre prisa vida o muerte instalarla y mi recomendación es esa si quieres tener una ROM usable que vos no tengas fallo vete a una USP que estuviera en el canal o incluso instala una MIUI 11 que próximamente subiré un vídeo de cómo volver de MIUI 12 a MIUI 11 por si no te gusta desde el TWRP de una manera muy sencilla y sin utilizar ningún tipo de ordenador bien hasta aquí las preguntas que me han llegado en el canal que creo que han sido 22 si no me equivoco o 23 ahora os voy a enseñar la instalación que bueno no difiere mucho de todas las que he subido en el canal es muy sencillo yo ya tengo en mi OTG la ROM subida y el Disable Forcer Encryption pero bueno vamos a hacer los pasos que hacemos siempre reiniciamos en modo recuperación vale o apagando el dispositivo y presionando volumen alto y el de Power a la vez hasta que se arrega el TWRP yo en este caso voy a poner bueno tengo instalado el TWRP pero podéis hacerlo también con el ORAN FOX esperamos que aparezca y aquí hacemos lo típico de siempre vamos a Wipes le damos a Format Data y le damos a Yes le damos a OK esperamos un poco le damos a Rebots y a Recovery bien esperamos que se inicie le damos a Wipe a Van Wipe y marcamos todos yo en este caso enteré en el Storage porque no tengo nada pero si tú tienes cosas no la marques y deslizamos bien yo ahora a partir de aquí yo ya conecto el OTG aunque lo tenga conectado ahora pero tú si no tienes OTG pues conectas el cable al PC y pasas los dos archivos que en este caso es la ROM y el Disable Forcer Encryption que para desencriptar los datos por si pasas a otra ROM que no se encripten y no te dejes abrirlo o incluso iniciar el dispositivo bien le damos a Install yo busco mi OTG me voy a la carpetita Xiaomi EU y aquí tenemos la estable que es la que voy a flashear y esperamos que se ponga bien mientras se instala no se instala quiero agradecer a todo el mundo que ha participado en el vídeo ya os dije que bueno las condiciones era simplemente seguir una pequeña guía como habéis hecho absolutamente todos el cual también os dije que hoy va a salir vuestro nombre de Telegram que aceptabais los términos en ese sentido para saber bueno a quien va dirigida la pregunta y quien la hace y demás y bueno ya os digo desde aquí muchísimas gracias a todos por participar quería hacer un vídeo bastante distinto es un poco más trabajoso porque tienes que ir ahora recortando para que no salga la fotografía de vosotros y demás por tema de privacidad pero me gusta hacer cambios en los vídeos y no hacerlo todos iguales que ya va bueno pues el canal subiendo vídeos siempre con mi opinión y no contando nada de vosotros o incluso se me pasan comentarios y en este caso bueno me ha gustado el rol en este sentido porque hay cosas que a lo mejor yo hago un análisis se me pasan y vosotros podéis preguntarme oye la cámara trae tal opción oye se puede poner entonces yo lo busco lo preparo lo miro y te digo si sí o si no porque si a lo mejor la ROM puede tener absolutamente todo pero si a ti por ejemplo el nuevo retrato en la cámara no sale pues no la instalas entonces cada persona es un mundo y así pues podemos averiguar si te gusta o no o si tiene cositas o no así que bueno vamos a esperar que termine de instalarse como os digo mi próximo vídeo será como volver de MIUI 12 a MIUI 11 por el TWRP de una forma muy sencilla simplemente descargas la ROM la pones y listo el problema que hay con esto es que a la hora de instalar una actualización en otra tienes que descargarte cuando vayan apareciendo en los foros y flasheándola encima sin WIP y sin nada pero bueno que es una manera de salir de MIUI 12 tener MIUI 11 y luego tú ya le estás más Higgs o lo que tú quieras y listo es una ROM usable hasta que lleguemos a final de mes y veamos como sale de pulida la ROM global así que bueno bien vamos a esperar que estos procesos ya sabéis que son bastante larguetes como os dije bueno una cosa que aprovecho porque algunos estaré pensando el vídeo es más largo que un desempan hice una encuesta en Telegram donde os dije si queríais tres vídeos mi análisis la instalación y vuestras preguntas y la encuesta ganó que queríais todo en un mismo vídeo entonces creo que es muchísimo mejor así porque bueno os diré abajo en la caja de descripción donde tenéis un índice para que vayáis a donde queráis y listo así que bueno ya os digo muy fácil hacerlo de esta forma gracias a todos por participar y bueno seguramente en próximos vídeos pues haré lo mismo por si me queréis hacer alguna pregunta sobre algún error vamos a esperar que se instale que suele tardar un poco bien vamos a esperar esto es lo peor esto ya os digo ahora mismo estoy sin ventilador estoy con un fuego en la cara y otro arriba en el techo y me estoy asando de calor y cabe que hago el proceso de este se me hace eterno lo peor es que no puedo poner el ventilador porque si no se escucharía el ruido en el fondo y sería ya bueno un pasote para vosotros vamos a esperar que está el terminal ya le damos a WPKH y Dalvik deslizamos le damos hacia atrás y ahora el Disable Forcer Encryption que también lo encontraréis en la guía bien y listo WPKH y Dalvik de nuevo le damos hacia atrás Rebot y ahora sí Asisten y esto deslizamos hacia aquí y bueno ya podemos quitar si queremos el OTG ya no hace falta que lo tengamos le quitamos de aquí y esperamos simplemente que aparezca el logo de MIUI y aparezca la pantalla bienvenida en resumidas cuentas todo lo que hay en el vídeo simplemente deciros que no es una rom que yo llevaría al día a día me esperaría que la puliesen más sacando pequeñas actualizaciones tiene bastantes fallos a mi parecer de momento que bueno que esto también está bien porque se puede poner luego en el foro oye va mal esto, esto, esto esto y esto luego se corrige es una forma de ayudar más rápidamente como usuario para que puedan solucionar todas las cosas que si aquí yo no subiera vídeo y no dijese nada pues vale pues no digo nada la rom se queda como está y a lo mejor una cosa quiere descubrir y otra persona no pues se queda ahí a mí me molesta y a esa persona no entonces bueno también que la critique un poco porque así con las críticas se va mejorando y cositas que a lo mejor ellos no se han dado cuenta porque a lo mejor es una función que tampoco utilicen mucho como por ejemplo el reloj dual si no funciona lo digo y si lo corrigen pues estupendo y esto es como las aplicaciones en Google Play siempre 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 que salís una dejar un comentario por si algo no funciona bien para que la corrijan y si te has gastado un euro dos, tres, cuatro, cinco esa aplicación se mantenga activa en ese sentido que siempre esté pulida y siempre esté al máximo entonces yo siempre suelo dejar las reseñas por lo mismo tanto en los foros como por mis vídeos como por lo que sea siempre una pequeña crítica siempre bueno desde el lado usuario sin ofender a nadie que sé que esto lleva un trabajo por detrás y que soy muy fan de toda la gente que hace ROM y muchísimo más para mis terminales porque es lo que me da a mí subir vídeos y nada simplemente eso nunca quiero ofender a nadie cuando subo un vídeo a la hora de decir oye pues esta ROM está o no es cual o lo que sea simplemente como opinión de usuario os digo si merece la pena no instalarla de momento pero ya sabéis que la Xiaomi EU tiene un nombre increíble en el temundillo de las ROMs y es una cosa que bueno ni qué decir no yo porque ya que la versión es mala no significa que es la peor vale ni que nunca la instaléis ni nada ya sabéis que las EU van finísimas mejor que las oficiales y bueno qué decir no es como decir por ejemplo ahora no instales Rebos que esta última selección la Rebos es una castaña no ¿sabes? ¿por qué? porque sabes que tiene un trabajo detrás que tiene gente que lo va a solucionar y donde un día una versión que sacaron era malilla cuando vuelven han sacado unos feedback en Telegram que yo me he quedado flipado lo de cambios que tienen y he dicho madre mía de mi vida entonces se están poniendo mucho las pilas incluso diría que si hubiera una encuesta ahora mismo de Xiaomi EU 12 o Rebo os 12 la gente vota muchísimo por Rebos porque tiene ahora mismo pues muchísimas características y cualidades y cosas corregidas que está superando muchísimo la EU así que o se ponen las pilas o ya sabemos cual vamos a tener instalada aquí en el canal bien vamos a esperar que se inicie que suele tardar bastante es una cosa que es lo de siempre y bueno simplemente eso deciros que aquí en la caja de descripción por si no habéis visto en Telegram no me sigáis en Telegram si queréis participar en algún vídeo mío ¿vale? seguramente pues cada vez que voy a hacer un vídeo de este tipo de alguna round concreta y demás haré lo mismo os diré por Telegram oye mira pues si me hacéis X preguntas salís en el vídeo es una manera también de que participéis vosotros en el vídeo porque a lo mejor una cosa que a mí se me ha pasado tú lo has preguntado y a otra persona pues le ha venido bien entonces es un rol ahí bastante curioso para que todo pues bueno saquemos una conclusión concreta de la round bien vamos a esperar suele tardar muchísimo pero muchísimo así que bueno cuestión de tiempo yo estoy deseando ya que termine el vídeo porque me estoy asando de calor os lo juro vamos a esperar aquí está vale pues simplemente eso vale ya simplemente configuramos lo que queramos del terminal la cuenta las opciones de wifi y demás ya sabéis que siempre es el wifi que tengáis vosotros la contraseña del wifi y demás y luego volvéis hacia atrás y activáis el dispositivo con vuestra cuenta de mí así que nada chicos simplemente yo hasta aquí son 40 minutazos lo siento en el alma pero vosotros sois los que mandáis habéis votado esto así que yo aquí no puedo decir nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya sacado un poco de dudas y nada chicos cualquier cosita en los comentarios y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima